Bueno, Colombia está a la vanguardia en la región en materia de seguridad digital. Nuestra institucionalidad en materia de ciberseguridad y ciberdefensa es robusta. Las capacidades que hemos venido desarrollando en el Comando General de las Fuerzas Militares, en cada una de las fuerzas, en la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, también en la Policía, en materia de ciberseguridad, nos ha permitido realmente tener, no solamente una institucionalidad fuerte, robusta, para atender incidentes, gestionar situaciones que se presenten, sino que tenemos cada vez más capacitación en nuestra gente, personal experto, que hemos venido aprovechando instrumentos internacionales de cooperación para que los oficiales que se preparan en estos temas estén en el estado del arte en esta materia. Es muy importante que en esta materia estemos trabajando unidos, por eso un foro como el que hoy nos convoca es tan importante, en donde la academia, la industria, la investigación y por supuesto el gobierno se integran, conversan, debaten sobre los temas y las últimas tendencias que tenemos que actualizarnos permanentemente para poderle hacer frente a uno de los desafíos que tenemos más importantes actualmente y hacia el futuro. El mundo ciber es el nuevo teatro de operaciones de la delincuencia y si bien los avances tecnológicos son una gran oportunidad de desarrollo para la comunidad, para la sociedad, para los países, para las empresas, también presenta riesgos y las instituciones colombianas están listas y preparadas para atender los desafíos que se presenten en esta materia. Bueno, hay temas que van desde la pornografía infantil a través de redes sociales hasta temas de fraudes bancarios, de temas de lavados de activos, fraudes, dijéramos, que afectan a las personas en el día a día. Esto es un proceso que está en constante evolución, las organizaciones criminales también tienen ingenio y ese ingenio lamentablemente también lo aplican el mundo ciberdemóque. Esto es un proceso en el que tenemos que estar en constante adaptación para hacerle frente a las nuevas amenazas. Está garantizada la soberanía digital del país, estamos siendo referentes a nivel regional, estamos trabajando no solamente para proteger la infraestructura crítica, mantener nuestra soberanía digital, sino que también estamos siendo un centro de experiencias, una especie de hub en materia ciber para la región, en donde estamos compartiendo nuestras experiencias con los países de la región. Entonces, esto significa que vamos bien, pero siendo un tema que está en constante evolución, tenemos que estar también nosotros adaptándonos constantemente a los nuevos desafíos. Sí, señor, hemos venido trabajando muy de la mano con la registraduría para minimizar los riesgos que puedan presentarse, que puedan afectar el andamiaje, digamos, tecnológico que la organización electoral tiene para las elecciones. Es posible que haya gente que quiera influir en ese sentido, de modo que estamos preparándonos para, como digo, mitigar los riesgos al máximo. Gracias. 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 Gracias.